En proceso de destrabe a nivel central, se encuentra el proyecto que le otorga 25 mil millones de pesos a los carabineros de la región de Antofagasta. Todo esto porque una vez aprobados los recursos por parte del gobierno regional y el CORE, deben enviarse a Santiago para ser analizados y posteriormente devolverlos hasta Antofagasta para aprobar las modificaciones hechas. Todo esto para que así los uniformados puedan utilizar de estos dineros en el mejoramiento de su gestión. Esperamos que ya ese trámite tan engorroso esté ya resuelto para que Carabineros pueda en primer lugar comprar los equipos. Me refiero a todo lo que necesitan en maquinaria, autos, furgones, que más necesitan como para ir a hacer las rondas en la región de Antofagasta. Junto con eso también tienen que empezar los diseños y construcción de algunos retenes que se requieren también, tanto en Taltal, San Pedro, Calama, Antofagasta. Está toda la lista donde va a ir abarcando por estos cinco años que se tiene que hacer esa compra. Hay también dos vehículos tácticos para trabajarlos en la frontera y en realidad, bueno, ellos, la petición que han hecho es para tener un mejor servicio. Este retraso ha generado cierta preocupación en las autoridades debido a la alta inseguridad que se vive en las calles, donde la violencia de los robos se ha visto incluso en lugares que nunca antes se habían presenciado. Ayer nomás estuve conversando con los dirigentes de Chuchío, donde ellos me decían que volvieron a ser víctimas de un asalto en Chuchío y que le han robado algunas maquinarias importantes para ellos, equipos importantes y que no saben qué hacer. Y verdad, Chuchío ha ido creciendo, va mucho turista, Chuchío también, y no tienen ellos carabineros presentes. Estamos viendo si podemos hacer ahora una nueva reunión con carabineros. Está también hoy día, yo ya no soy presidenta de la Comisión de Sociedad Civil, conjunto con ella, la consejera Mónica Muñoz, vamos a trabajar también, apoyar, porque es necesario, la comisión y todos los consejeros estamos preocupados de la seguridad ciudadana. Así que hoy mi aviso es a que todas esas trabas que hay vayan solucionándose, porque es hoy que necesitamos respuesta. Otro punto importante que se toma en cuenta, y que ya es de conocimiento público, es la falta de dotación que hoy existe para enfrentar la delincuencia no solamente en Calama, sino que en todo Chile. Y a pesar que se aprueben los recursos para más vehículos e implementación policial, no hay cantidad necesaria de policías que los ocupen. Tenemos que incentivar, el cuerpo carabinero tenemos que apoyar, incentivar, para que los jóvenes vayan integrándose y tener, porque no sacamos nada también que tener unas flotas de autos, sino tenemos quien los maneje, quien vaya, no sacamos nada con tener toda la herramienta. Entonces aquí es un trabajo en conjunto, y si no se hace trabajo en conjunto, la seguridad ciudadana hace ese llamado, que cuando tú te sentís no segura, también, y esto es muy personal mío, hasta cuándo vamos a recibir gente. Yo sé que cada individuo, cada ser humano tiene derecho a vivir donde quiera, pero no tiene derecho a hacer lo que quiera. Y veo que se han ensañado mucho con nosotros los chilenos, por lo menos lo digo por el vecino de Calama, que fue a dar su vida a Tocopilla, ahí lo mataron despejadamente, un hombre que luchó por su vida, un hombre que salió de una gran enfermedad y miren cómo murió. Entonces esas cosas te quedan un dejo de angustia, ¿cómo solucionamos eso? Se espera que en las próximas semanas se apruebe finalmente este proyecto en el que los carabineros de toda la región puedan lograr las mejoras necesarias para combatir la delincuencia de mejor forma.